El Gui Made It Recuerdo como nos conocimos Cada conversación que tuvimos Luego nos alejamos pero volvimos Superamos nuestros errores por muchos motivos Siento nuestra química hasta cuando no hablamos Algo inevitable sucede y nos sonreímos Te pregunto que pasa, tu haces lo mismo Solo quiero que disfrutamos y no nos dañemos Y no olvidemos de donde vinimos ni para donde vamos Contigo no estoy jugando, estamos ni lo forzamos Espero no estar ilusionado Porque voy soñando despierto Mientras nos abrazamos Pensar las cosas así No soy perfecto, lo entiendo que Recuerdo en tu vista en segundos Y besos en mi cuello me hacen sonreír Me miro pa' atrás enfrente Es palabra y enclave Motivo a muchos, esos que dicen que no se puede lograr Pero solo pienso en ella Otra vez se me empieza a levantar Todo el sentimiento, no pienses mal Ey nena, a la hora es la cita Ya te la sabes pues Esto siempre es positivo y nada negativo Repito todo el yo, no se me olvida Es porque debo de improvisarlo, nada de apuntarlo A nadie ya le gustan las cartas Y a tomar por como debe de pasar Dando vueltas y otra vez por aquí Si paso por el mismo lugar Donde siempre te saqué una sonrisa Siempre es de recordar, no olvidar Siempre es de llevarme una enseñanza buena Motivos siempre motivan dentro de mi corazón El sentimiento que nunca se borra Dime si estoy haciendo las cosas bien O nací para ser bueno Y tantas veces te lo dije Solo ya pienso en ti Deja de buscarme a mi Yo me siento feliz Solamente me voy así Dejando una sonrisa en ti Me voy Tú sabes como la matí Solamente me voy así 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 Solamente me voy así